Hace un tiempo atrás leía una noticia, una familia salió de vacaciones y cuando regresaron su casa estaba completamente vacía. Le habían robado todo, no quedó nada. Los vecinos dijeron que había venido un camión de esos de mudanza, abrieron la puerta y se llevaron todo. Ellos no se imaginaron jamás de que estaban robando, pensaban que estaban de mudanza. Jesús dijo que el enemigo ha venido para robarnos a nosotros. Cuando usted vuelve a su casa después de vacaciones, muchas veces hacemos un inventario de lo que hay en la casa, a ver si alguien entró, a ver si nos robaron algo. Oiga, yo creo que sería una buena cosa que nosotros hiciéramos un inventario espiritual de nuestra vida. Quizás el enemigo nos está robando algo y nosotros no nos estamos dando cuenta. Hagamos un inventario espiritual. Quizás nos está robando alegría, nos está robando gozo, nos está robando relaciones interpersonales. Hagamos ese inventario porque él vino para robar. Pregúntate, ¿me estará robando algo el enemigo y yo no sé?